Yo tengo una burra Yo tengo una burra Dentro de las orejas tiene garrapatas Y tiene juanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuna igualito que tú Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuna igualito que tú ¡Burra! Y cuando se mancha sacó la pistola Si no camina le picó la cruz Y a veces rebuna igualito que tú Dentro de las orejas tiene garrapatas Tiene juanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuna igualito que tú Que tiene la misma mirada que tú Y a veces rebuna igualito que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!